Vamos a empezar la 12 edición de esta entrega de premios de este concurso de narración de Ramón Rubial. Pero ahora os pedimos una cosita solamente. Es un poquito de silencio para recibir a uno de los que será los grupos más prometedores del futuro. Silencio. Se rueda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Silencio. 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 Gracias. Oh, yeah, yeah. Ooh. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Ooh. Never wanna be in love for a miracle. Miracle. Never wanna put my heart on the light. Yeah, yeah, yeah. But swimming in your world is something spiritual. Spiritual, spiritual. I wanna get every time you spend the night. Yeah, yeah, yeah. But you take me to paradise. Yeah, you take me to paradise. And so. Yeah, yeah, yeah. Cause you make me feel like. I feel like I'm heaven. Can't fall. For too long. For too long. Yeah, you make me feel like. I've been like I'm heaven. For too long. For too long. Oh, 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 oh. Oh, oh, yeah. Ooh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Ooh. You burn me to my knees, you make me testify, testify. ¡Gracias! 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 cargados de amenizar el acto de hoy, les presento en las voces Julia Iunas, Borja La Gitarra, Raquel Alosteclados y Gerizeti Albajo y Javier Ala Batería. Beste chalobero badera entzat. Egunon, guzti oi, eta ongi etorri ikaslentzako Ramón Rubial narrativa lehiaketaren amabigarren edizio zari banak eta onetara. Eskerak eman nahi dizkizuegu, ekitaldea onetan izateagatik eta bereziki parte hartzaie, familia eta irakaslei, mila esker guzti oi benetan. El apellido Rubial conlleva tres generaciones de dedicación por los valores de libertad, solidaridad, igualdad, democracia y tolerancia, que a su vez son la base de este concurso de narrativa. Por ello, queremos invitar al escenario a Eider García Zaval Rubial, presidenta de la Fundación Ramón Rubial. Bueno, muchas gracias. La verdad que da gusto empezar así un lunes por la mañana con este ritmo y espero que disfrutéis a lo largo de esta mañana. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la gala de entrega de premios de la decimosegunda edición del concurso de narrativa Ramón Rubial. Y muchas gracias por aceptar otra vez, otro año más, nuestra invitación y acompañarnos esta mañana aquí. Desde luego tenemos un público entregado hoy y podemos estar contentos. Quiero también agradecer, por supuesto, a las entidades patrocinadoras de este concurso, porque sin ellos sería imposible poder afrontar estas convocatorias. Y claro que sí, también a los profesores y profesoras sin cuya ayuda esto no podría hacerse. Hace 12 años, cuando nos planteamos convocar por primera vez este concurso, creíamos que a través de él podíamos conseguir dos cosas fundamentales. Por un lado, que vosotros, los chicos y chicas de nuestras escuelas y colegios, fuerais cogiendo destreza en la lectura y en la escritura y fuerais estimulando vuestra imaginación y vuestra creatividad para hacer vuestras historias y para contarnos lo que creéis. Y por otro lado, queríamos potenciar, claro que sí, la educación en valores de vosotros, nuestros jóvenes, porque creemos que son de verdad necesarios en una sociedad moderna como la nuestra. Y hoy, después de 12 años, el jurado de este concurso ha valorado y evaluado más de 8.000 cuentos. Hemos disfrutado con vuestras 8.000 historias, hemos visto a través de estos relatos y cómo va cambiando nuestra sociedad, porque vuestros relatos son los testimonios directos sobre los asuntos que realmente tenemos que afrontar. Han cambiado vuestras historias, como ha cambiado mucho la sociedad en la que vivimos. Y desde la Fundación Ramón Rubial estamos orgullosos de que este concurso sirva para que penséis y escribáis sobre lo que os preocupa, porque si os preocupa a vosotros, también debería interesarnos a todos, a los que somos un poco más mayores o a los que somos mucho más mayores que los que participáis en este concurso. Así que muchas gracias. Muchas gracias por poner negro sobre blanco en vuestras historias esas preocupaciones y también porque muchas veces nos dais posibles soluciones. Seguir así, leyendo y escribiendo sobre lo que está pasando, sobre lo que creéis que está mal, porque necesitamos vuestro espíritu crítico, porque de verdad nos hace falta. Muchas gracias y espero que nos veamos de aquí a un año otra vez. Gracias. 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 Amabigarren, amabigarren edizio auspatzen ari gara, eta millakalan jaso ditugu eta hainbat sari banatun oski. Ez daba lan errazak gure epaimaikideena. Los miembros del jurado son personas comprometidas con este certamen y con lo que representa, así que voy a pedir un fuerte aplauso para ellos también. Mila esker, zuen lan agatik, eta ez gara azten gure babesletaz, eta eskerra kera eman naidizk egun oski berailei ere. Hauet dira, BBK, Euskaltel, El Corte Inglés, Fundación Iberdrola, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco. Como todos conocéis, los premios de este concurso son los siguientes. Los primeros clasificados de cada modalidad recibirán como premio una estancia estival para perfeccionar el conocimiento del inglés y un cheque regalo de 500 euros para material escolar. Además de un cheque regalo de 600 euros para los centros escolares donde estudian. Eta modalitate bakoitzeko vigarren salcatuak, ya soko duten saría boste un euroko o pari cheque a izango da baita ere. Este año, además, el jurado ha considerado oportuno hacer una mención especial a un trabajo que les ha llamado la atención. Así que, ahora sí, vamos a empezar. Así cogerá, Sari Manaketarekin. Ahora vais a tener que aplaudir, porque vamos, así cogerá. Y ahora, ahora sí que podéis aplaudir. Iriabazlea, Iagoba Hernández. Iagoba Hernández, girik iño, ikastolatik. Iriabazlea, Ibai Katana, Iugur saidio. Iriabazlea, I faction. Iriabazlea, I him crowe. Miembro del Jurado, Sofía Larrañaga, Arrasate, Instituto TIC. Osondo, Zorionac. Y vamos con la mención especial que os comentábamos. Entrega el premio Marco Santander, miembro del Jurado. Y el ganador es Oscar Izaguirre del Colegio Berrio Ochoa. Osondo, Zorionac, Yosu. Osondo, Zorionac, Yosu. Bueno, vamos a continuar. Mercedes, la saita es un piscabat. La saita es un piscabat. Voy a pedir silencio aquí. Vamos a intentar estar un poco en silencio, que aunque tenemos microfonía, si no me voy a quedar sin voz otra vez, por favor. Haraitu Kodugu, Saria Banatzen. Segundo premio, modalidad B, entrega el premio. Josian Pérez, miembro del Jurado. Por favor, que suba al escenario. Gracias, Josian. Y el ganador es Anne Guerricabeitia del Colegio Vizcaya. Gracias. Segundo premio, modalidad A. Entrega el premio Tonchu Rodríguez, miembro del Jurado. Y la ganadora es Naya Salas del Colegio Franciscanas de Montpellier. ¡Naya! 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 Sorrío, Naya Nayarí. La foto, la foto, Naya, Naya. La emoción del momento. ¿Ya tenemos la foto? ¡Vay! ¡Venga! Y vamos. Y vamos con el segundo premio, modalidad A. Entrega el premio, Miquel Torres, miembro del Jurado. Por favor, que suba al escenario. Con el cheque. Y tenemos otra ganadora, Irene Amor del Colegio El Regato. ¡Naya! ¡Y ahora! Yo quiero comemorar. Quiero, que suba al escenario. ¿Y ahora? Y es! ¡I allí! ¡I atr ignored la financia! ¡I se for encerra! Y ahora! ¡I! Gracias. Gracias. Que conviertan en besos todos mis intentos de morderte en la boca. Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Y hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las bodas. No soy señorita, nadie le ha hablado de bodas. Mientras solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. Tú ganas todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos. Tu ladrón, tu policía, tu jardín con el anito. Quiero ser la escoba aquí en tu vida para la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu tercleta. Yo hoy le pido a la luna que me alargue esta noche. Y que al hombre compuerta este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú, será siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las bodas. No soy señorita, nadie le ha hablado de bodas. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. Tú ganas todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos. Tu ladrón, tu policía, tu jardín con el anito. Quiero ser la escoba aquí en tu vida, barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu tercleta. Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños. Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango, de jardín, mis rojadillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla. Que baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu palma y sobre los pantalones. Tu astronauta, el primero que pise tu luna. Lavando una bandera de locura para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura. Que semos es que ya no tengo cura sin tu amor. Euskádico y castechetako irakas lene eta perxona laren lana e cimes teko adagure narrativa leia ketaren zako. Por eso, como decíamos antes, los centros que albergan a los ganadores de cada modalidad obtienen también un premio. Así que comenzamos así con los centros. Saria banatuko du, Xabier Kof, Epaimeikidea, mesedez, zigo dadillas, zenatokira. Eta Saria jasotzen du, Julen Alderdi Txanchiku, Ikastolatik. Zorionag Yulena. Jasotzen du, Julen, Julen. Zorionag Yulen. Seguimos. Entrega el premio Juan Carlos de Rojo, miembro del jurado. Le voy a pedir que suba al escenario, poco a poco, que lo tenemos lesionado. Nada, nada, no se nota. Silencio. Y recoge el premio Agustín Gil, Instituto de Educación Secundaria Artaza Romo, Chalo Berobat. Agustín Gil Mesedes, Agordator. Agustín Gil Mesedes, Agustín Gil Mesedes. Ya tenemos la foto. Zoriona Cartaza Romorí Continuamos entregando premios Va a entregar el premio Feli del Río y Javier Martínez Miembros del jurado los dos, por favor, que suban al escenario A ver, Mercedes y Xilic No vais a oír al ganador, ¿eh? Falta Feli, por favor, que suba al escenario también, que entrega el premio Feli del Río y Javier Martínez son miembros del jurado Y van a entregar este premio a Begoña Alquizu de Arrasate, Instituto A Zorionak Zorionak benetan Arrasate Instituto Ari Y vamos con el último colegio Saria Banat Zendú, Italia Kana Miembro del jurado, por favor Y voy a pedir que suban el micrófono porque me voy a quedar sin voz antes de que termine el evento Eta Saria Jasoko Du, Kirik Inoik Astolatik, Irati Barrenetxean Zorionak ere Kirik Inoik Astolatik Y ahora os dejo con Raúl Romo, que es un gran saxofonista presente en las mejores producciones musicales acontecimientos deportivos y acompañando a los DJs de mayor prestigio así que disfrutar de la actuación ¡Chalo Berobat! 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 Y a ver como aplaude este castola, os ondo chalotzen du normal lehan, Kirikiño y castolatik, Imanol Fernández. Imanol, hortidator. Chalo, pero bat, Imanol, entzat. A ver, Kirikiño. Argazkian. Muchas gracias a los dos. Y vamos con el último premio. Primer premio, modalidad A. Va a entregar el premio Gorka Martínez, director de la obra social de la BBK, y Eider Gardiazabal, la presidenta de la Fundación Ramón Rubial. Por favor, que suban al escenario. Y que aplaudan con mucha fuerza, soy castola, porque el ganador es Unas Arregui, chanchico y castolatik. No, 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 no Gracias. 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 Bueno, y para ir finalizando, que al final la voz me lo ha permitido, Puedo recordaros a todos que para el año próximo convocaremos la edición número 13, la decimotercera. Espero que no seáis supersticiosos y que participéis también porque os esperamos a todos aquí. Y ahora vamos a proceder a la foto de familia con ganadores y jurado. Esquerricas, con gustos y hoy. Entonces, a ti, que te ha gustado y están. Chalo, veros. Chalo, veros.